Hola a toda esa gente que gusta grabar el video y subir en nuestras redes sociales Ahí lo compartimos nosotros, eso nos encargamos Sigan por acá, venganza a la revista Si tu plan era perderte Te felicito lo han sido Hoy que ya no vas a ver A eso de extrañarme mejor vete a vos sufrando No la vas a tener así Tu corazón es tan frágil En los días a que me dirás Te voy a llevar En el corazón Buscarás cualquier pretexto No va a ser por la mente Cuando te comienes Si tu quieres va a pedir más Pero ya estaré muy lejos Cuando quieres pensar Ya no va a ser tu momento Y no va a ser un resto Y no va a ser que pienses ni las cosas No se lo preguntes si aún te hago El respuestas en el orden Ya no ha querido razón Pero nunca es maravilloso Porque ya no me ha perdido Y la verdad no lo imagino Si querías volver En mi amor, te abra su arco y vuelve a vivir En mi amor, te abra su arco y vuelve a vivir En mi amor, te abra su arco y vuelve a vivir En mi amor, te abra su arco y vuelve a vivir